Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo invertir en el metaverso. Para las personas que no lo sepan, el metaverso simplemente son lugares virtuales en donde las personas pueden socializar, comprar y vender cosas, crear eventos o simplemente jugar. Muy bien, en este video va a ser una guía muy sencilla, pero voy a tratar de hacerlo lo más completa posible y les voy a enseñar las 5 maneras en las cuales puedes empezar a invertir ahora mismo en el metaverso. Muy bien, vamos a comenzar. Simplemente quiero comentarles que ninguno de mis videos es un consejo financiero. Todo está hecho con fines de informar y educar. Recuerda siempre hacer una investigación propia antes de invertir. Esto se los comento, ya que yo quiera decir que puede ser buena idea invertir en algo. No necesariamente tiene que ser 100% cierto o puede ser simplemente una opinión desde mi punto de vista. Siempre recuerda tú hacer tu propia investigación y tú decidir en qué quieres invertir y en qué no. También recuerda que todas las inversiones conllevan un riesgo. Dicho eso, ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a hablar sobre si aún es tarde para entrar a invertir en el metaverso. De manera muy resumida, la respuesta simplemente es no. Bueno, el metaverso es algo que apenas va empezando, solo hay muy pocas empresas que ya tienen su propio metaverso, por así decirlo. Y esta es una tecnología que apenas va comenzando. De hecho, muchas personas, incluyéndome, están esperando que Facebook termine de realizar su propio metaverso, el cual se va a llamar meta. Probablemente muchas empresas continúen haciendo los mismos pasos de crear su propio metaverso para crear lugares donde se pueda socializar, comprar y vender cosas, o simplemente jugar. Así que en general, esto es apenas el comienzo. Es buen momento para invertir. Obviamente tú vas a decidir en qué invertir y en qué no. Pero desde mi punto de vista, esto apenas va comenzando. Ahora hablemos sobre las formas de invertir en el metaverso. En este video, simplemente les voy a mostrar 5 formas, pero existen muchísimas formas en las cuales tú puedes invertir en esas nuevas tecnologías. Las 5 formas que les voy a enseñar son las criptos, los NFTs, los stocks o las acciones, tierras o LAND, esto lo voy a explicar en un momento, no se preocupen. Y metaverse index o fondos indexados relacionados al metaverso. Vamos a explicar uno por uno y a detalle. Comenzando por las criptomonedas relacionadas a esos mundos o a esos metaversos. Nosotros podemos invertir en el metaverso simplemente por comprar las criptos que sustentan, por así decirlo, esos proyectos. En este momento les estoy mostrando esta página que se llama coinmarketcap.com. Aquí les estoy mostrando que en este proyecto que se llama Decentraland, están utilizando la criptomoneda que se llama MANA. Esta criptomoneda vale 2 dólares con 4 centavos. Aquí podemos ver una gráfica de cómo sube y baja el precio dependiendo el día. Aquí tenemos que en un mismo día el precio más alto fue de 2.15 dólares y el más bajo de 2.03 dólares. Como lo ven, al igual que todas las criptomonedas, los precios varían muy drásticamente en cuestión de semanas y días. Pero igualmente, esta es una forma muy viable de empezar a invertir en el metaverso. También aquí tengo otra opción, la cual es The Sandbox. Es otro metaverso del cual está obteniendo cada vez más popularidad. Su moneda se llama SAND. Esta vale 2 dólares con 78 centavos. Igualmente, aquí puedes ver las gráficas de cómo sube y baja su precio. Puedes estudiar un poco mejor las gráficas para entender cómo es de que funciona este mercado. Y aquí tú puedes decidir si invertir o no. Y por último tenemos la opción de Axie Infinity. Esta es una moneda que se utiliza en otro metaverso, el cual se utiliza en un juego. La moneda es AXS y actualmente vale 45 dólares con 84 centavos. Aquí podemos ver todas las gráficas de cómo sube y baja su precio. Y en sí, si tú quisieras ver, o más bien invertir en el metaverso, esta es una opción. Aquí puedes encontrar las páginas oficiales de dichos proyectos. Como aquí. Puedo entrar a la página oficial de esto. De la misma forma que anda Sandbox. Y echar un vistazo al juego o un vistazo al metaverso. Y yo decidir si quiero invertir en él o no. En este momento las páginas están tardando en cargar. Pero como lo ven. Aquí puedes encontrar mucha información útil de dicho proyecto. Ahora hablemos sobre comprar tierra virtual. En estos metaversos existen pedazos de tierra, por así decirlo. Las cuales se pueden comprar para así crear eventos, juegos e incluso tiendas virtuales. En dos proyectos específicamente de los cuales voy a hablar ahora. El primero es The Sandbox. Vamos a entrar a la página oficial de The Sandbox. Esperamos un momento. Vamos al Marketplace. Y una vez dentro de la tienda vas a ver que puedes comprar varias cosas. Pero en este ejemplo les voy a mostrar lo que son las tierras. Aquí puedes comprar pedazos de tierra. Los cuales te van a servir para crear eventos, tiendas virtuales y otras cosas que ya mencioné. Este método de inversión yo no lo recomiendo si vas empezando. Debido a que es muy caro. Pueden ver que el pedazo de tierra más barato cuesta 1.70 Ethereum. Lo cual equivale a... Vamos a ver... Equivale a 5.073 dólares. Lo cual en mi opinión es bastante dinero. Y si no sabes lo que haces, pues recuerda que eso es una inversión y puedes perder tu dinero. Así que si eres un principiante, te recomiendo que te alejes de estos métodos de inversión. Ya que son muy caros. Pero igualmente si tú ya sabes un poco de cómo funciona esto y quieres intentarlo, adelante. Otro proyecto que tiene este mismo método de tierras es Axie Infinity. Vamos a ir a la página oficial de Axie. Una vez dentro del Marketplace podemos comprar diferentes cosas, pero también podemos comprar tierra. Y una vez más, vemos que esto es bastante caro. El pedazo de tierra más barato en Axie Infinity es de 1.25 Ethereum. Lo cual equivale a 3.750 dólares. Esperamos un momento. Esto funciona de la siguiente manera. El juego crea una cierta cantidad de espacios o de terreno, por así decirlo. Y una vez que se vende todo ese terreno, ya no se va a crear ningún otro pedazo más. Entonces, estos pequeños recuadros son únicos, por así decirlo. Y no se van a crear más. Entonces, conforme avance la popularidad del juego, esos precios van a aumentar. De la misma forma que cuando tú compras una casa en la vida real, conforme la población crece, tu casa aumenta en valor. Funciona exactamente igual. Ya que si tú compras un pedazo de terreno y las personas que están jugando este juego o están dentro de este metaverso aumenta. El precio de dichos terrenos va a aumentar. Entonces, esa es una forma viable de invertir. Sin embargo, yo no te la recomiendo si vas empezando. Lo mismo ocurre con The Sandbox. Una vez que ya están todos los terrenos, específicamente no sé cuántos son, pero sé que una vez que ya están todos, ya no se van a crear más. Y su precio solo puede aumentar o disminuir según las personas que están jugando este juego o están dentro de este metaverso. Podemos ver que en estos recuadros se encuentran unos cuadros más grandes que otros, ya que en este caso nos están vendiendo un cuadro chico. Pero si nosotros quisiéramos comprar un cuadro bastante grande, pues costaría muchísimo más. Esto es debido a que son más fáciles de ver, obviamente los notas más fáciles ya que son cuadros más grandes. Pero esto es debido a que las personas que compran estos usualmente son empresas grandes que lo utilizan como publicidad. Y como lo ven, en este caso varios artistas están haciendo publicidad de sus NFT, de sus productos o de sus tiendas virtuales, utilizando íconos dentro de estos terrenos. Ahora hablemos sobre los accesorios NFT dentro de juegos. Con esto me refiero a que dentro de estos metaversos las personas utilizan avatares para representarse a sí mismos. Es por eso que las personas compran NFTs como símbolo de exclusividad. Con accesorios NFT básicamente me refiero a ropa, por así decirlo, que puedes utilizar dentro de tu avatar dentro de estos metaversos. Les voy a mostrar cómo se mira el marketplace de The Sandbox. Una vez dentro, vamos a ver aquí que existe la colección de NFTs. Vamos a buscar ropa, o más bien accesorios. Vamos a buscar accesorios. Y como lo ven, aquí tenemos una lista muy grande de NFTs, las cuales puedes comprar simplemente para que tu avatar los utilice o para poder vestir, entre comillas, a tu avatar. Pueden ver que existen cosas con precios bastante altos, como este NFT, que es de una espada, que cuesta $351 dólares. Vamos a buscar más abajo. Encontramos ropa a $14 dólares. Otras cosas mucho más caras, la verdad no sé qué son estas, pero tienen el precio de $2,508 dólares. Si te estás preguntando por qué estos NFTs valen tanto, esto ocurre debido a que cada vez que alguien hace un NFT, tiene que decidir cuántas copias o cuántos de estos mismos NFTs se van a producir. En este caso, podemos ver este pequeño ejemplo de que estas alas, solo se van a producir 5 NFTs de esas mismas. Entonces, solo va a haber 5 personas que van a poder tener ese artículo. No es como que cualquier persona que tenga el dinero pueda comprarlas, o pueda simplemente utilizarlas. Tienen que ser una de esas 5 personas, y una vez que se venden los 5, esas personas tienen la posibilidad de volverlos a vender más caros o más baratos. Algunos artistas famosos lo que hacen es crear un producto, un NFT, lo venden, pero también decían cuál es la cantidad de copias que va a haber del mismo NFT. Como lo ocurre con algunos casos, como vamos a buscar Snoop Dogg, podemos ver que aquí está vendiendo un artículo de $146 dólares. Se han vendido $309, pero solo va a haber en total $5,420. Una vez que se vendan esos $5,420, ya no vas a poder encontrar este artículo en el mercado. Vas a tener que comprarlo directamente de alguien que ya lo tenga. Entonces, por lo visto, cuando llega un punto, digamos a los $5,000 artículos vendidos, su precio puede aumentar porque van a ser cada vez más escasos. Lo mismo ocurre con Axie Infinity. Vamos acá. Estos son pequeños personajes que se utilizan dentro del juego o dentro del metaverso de Axie Infinity, pero cada uno es, por así decirlo, único. Entonces, no existe una copia del mismo. Digamos, puede encontrar Axies parecidos o simplemente muy iguales, pero no van a ser exactamente el mismo. Entonces, eso se podría decir que aumenta su valor. También dependiendo la clase, que tendrá razón, entre otras variables que afectan dentro del juego. Vamos a hablar sobre el fondo indexado del metaverso. Un fondo indexado simplemente es un fondo con muchas empresas y proyectos relacionados al metaverso. Muchas personas prefieren invertir directamente en una empresa. Sin embargo, yo les recomiendo que primero inviertan en un fondo indexado, ya que es mucho más seguro. Dejen, les muestro una página que se llama Coinbase. Y aquí tenemos un ejemplo de un fondo indexado del metaverso. Se llama Metaverse Index y su moneda es MVI. Su precio actual es de $115.42. Vamos a ver aquí, podemos ver la gráfica. Pero lo que yo les quiero mostrar es esto. Vamos a ir a su página, a su página web. Ahora, dentro de esta página puedes ver los porcentajes de a dónde va a ir tu dinero cada vez que tú gastes en este fondo indexado. Aquí puedes ver que este fondo está dividido en varios proyectos. Como lo puede ser Axie Infinity, Sandbox, Decentraland, Engine. Vamos a presionar aquí para ver todo. Y podemos ver aquí todos los proyectos que se encuentran dentro de este fondo. Como lo ven, son varios. E incluso nos muestra el porcentaje de dinero que se va a invertir en ese proyecto. Si nosotros invertimos, por decir un ejemplo, $100 en este fondo, 20% de ese dinero, o sea, $20, se va a ir a este proyecto. $13.46 se va a ir a Sandbox y así sucesivamente. Pueden notar que en las últimas opciones se invierte muy poco de nuestro dinero, como en este caso es el 0.97%, que es básicamente menos de un dólar, suponiendo que nosotros hubiéramos invertido $100. Pero lo conveniente de invertir en estos fondos indexados es de que supongamos que nosotros invertimos solamente en Axie Infinity, pero el proyecto por alguna razón es hackeado, deja de ser popular, el juego se convierte aburrido, o nadie quiere entrar en ese metaverso. El punto es de que su moneda va a bajar de precio y nuestro dinero se va a perder muy fácilmente. En cambio, si nosotros invertimos en este fondo indexado, como invertimos en muchos proyectos al mismo tiempo, nuestro dinero está, por decirlo, un poco más seguro, ya que está diversificado. Tendrían que caer, por así decirlo, varios proyectos, como los primeros tres, para que realmente afectara en nuestras ganancias. Lo cual es mucho menos probable a que simplemente uno de los proyectos no funcione. Y por último, en cuanto a mi conclusión personal, creo que la mejor opción es comprar criptomonedas, las cuales, ya hablamos de ellas, son las que sustentan o son las bases de dichos juegos, como es The Sand y Mana. Esas, en mi opinión, son bastante eficientes. Pero también les recomiendo, en mi opinión personal, que comiencen a invertir en fondos indexados, ya que si no son expertos, lo cual yo tampoco lo soy, pero si no están 100% seguros sobre lo que están haciendo, mejor invierten en algo un poco más seguro, que así evitan errores, como lo puede ser invertir en un proyecto equivocado y perder tu dinero. Bueno, recuerda siempre, siempre, hacer una investigación muy buena antes de invertir. No deposites simplemente tu dinero en un proyecto a ciegas esperando a que el proyecto funcione, ya que eso no es buena idea, obviamente. Pero esa es mi conclusión personal. Obviamente tú puedes hacer lo que tú quieras y decidir qué hacer con tu dinero. Pero en cambio, yo te recomiendo una vez más que utilices un fondo indexado. Y bien, eso es todo por este video. Espero que te haya servido de algo esta pequeña conclusión, esta pequeña guía sobre cómo puedes invertir en el metaverso, los diferentes métodos. Te darás cuenta que algunos no funcionan para principiantes y otros sí. Y bien, espero que te haya funcionado. Si tienes alguna duda, déjala abajo en los comentarios. Recuerda dar like, suscribirte y hasta pronto. ¡Hasta pronto!